Estás aquí en un escenario después de 7 años, ¿cómo te sientes? Híjole, pues imagínate, es un sueño hecho realidad, una emoción muy grande. El lugar pues ya me dijeron que está completamente vendido, gracias a Dios. Va a estar mucha gente, aparte de los fans, aparte de toda la gente que estuvo conmigo en medio de la tempestad por la que pasamos. Va a estar también mi madre, va a estar mi hijo. ¿Cómo se va a reconquistar ese público? Yo ni siquiera estoy pensando en reconquistarlos. Si la gente y yo nos hemos querido durante muchísimo tiempo. Tal vez sí tengo que darme a conocer con una nueva generación. Y para esa nueva generación me la voy a partir, me la voy a partir no nada más para la nueva generación, sino también para los fieles, los eternos, los que siempre estuvieron conmigo ahí. Y con quienes después de tanto tiempo se volvería a reencontrar. Me pongo toda chinita. Estás toda emocionada. La puedes ver, la puedes sentir, la puedes tocar, pero mucho, mucho, muy contenta. Contenta y emocionada, porque si algo se percibía en Gloria en ese momento, era una sensibilidad a flor de piel. Estoy muy contenta. Dios me lo devolvió todo. Y a manos llenas, ¿verdad? Gracias Dios. Gracias Dios, racita. Muchas gracias.